Estamos con una SportTrack 2009 en el cual trae faros normales y se le va a instalar o se le va a hacer un retrofit con proyectores NHK Q5 DDoS 5500 y ojos de ángel entonces fíjense ustedes que es el reflector normal actualmente tiene un kit Bicenon alrededor de 5K o 6K entonces vamos a ver como ilumina esta es la iluminación en baja del kit que trae actualmente para que vayan viendo aparece un 5K pero va a ser la multiplicación en los faros principales esta es la iluminación en baja la que arroja vamos a ver como ilumina como ilumina en alta el cliente nos menciona que no hay una gran diferencia entre alta y baja entonces vamos a ver la alta si se dan cuenta es leve es leve la diferencia no quiere decir que sea un kit de mala calidad no precisamente pudiera ser que el tipo de reflector no logra hacer el cambio va a ser la diferencia entre el cambio entre la alta y la baja entonces es lo que vamos a a instalar proyectores para mejorar la visibilidad y posteriormente pues aquí igual vamos a corregir este error que dice check dry high beam si entonces eso es lo que vamos a corregir con la instalación de lupa si y tienes un paro de niebla pero ahí no tocaremos nada solo será en los principales hasta la próxima es para ver la alineación es para ver la alineación sport track una sport track 2009 si en el cual se le colocaron proyectores Q5 con cubierta AX3.0 ojo de angel switchback que prende en blancos en cuartos y en direccional prende en ambas esta es la linea de corte en la cual alineamos si ustedes pueden ver esta linea de corte si entonces vamos a ver como se mira de adentro y vamos a activar ahi estamos de modo automático ahi tenemos las luces vamos a ver este tiene un problema que soltaba una advertencia cuando prendíamos las altas si ya esta corregida esta baja alta si entonces vamos a intermitente que es cuando el ojo de angel es ámbar es ámbar entonces vamos a apagar la baja para que ustedes vayan viendo como se mira en cuartos tiene foco de el ojo normal blanco vamos a ver como se mira el emisente tiene un cuarto blanco blanco ahí tiene y y vamos a ver como se mira una direccion listo uno esta en blanco y uno esta en ámbar bueno hasta pronto amigos ya finalizamos esta Ford Track con lupas NHKQ5 dedo S con cubiertas Apollo 3.0 ojo de angel switchback focos dedo H5500K y estos prenden en cuartos prenden en blanco cuartos prenden en blanco ahí no se acendía la baja nada mas puro ojo de angel y en direccional o intermitente prende ámbar si seleccionamos una direccional toda esta va a prender ámbar y la otra se conserva en blanco entonces vamos a ver como se mira ambas en ámbar y si se dan cuenta aquí la respuesta del halógeno es un poco mas lenta el foco de halógeno que el led el led es mas rapido entonces ahí están ambos en ámbar vamos a ver como gira en baja la linea de corte y vamos a quitar acá está la linea de corte de estos q5-5500 con balastras del usuario con balastras silux podría mejorar un poco mas pero con esto es mas que suficiente entonces vamos a tirar altas altas esta export track traía una advertencia al momento de tirar altas era una advertencia que checara el lado derecho del del faro el faro derecho esto es porque este sistema reconoce que no tiene ningún foco de halógeno entonces marca una advertencia es un guardia nada mas no es un código de error bueno pues nos vemos en el próximo video